Bueno, supongo que ahora mismo estás paseando con tensión porque tienes miedo a cruzarte con otro perro para que no te pegue ese tirón, para que no reaccione, para que no empiece a ladrar y pues bueno, seguramente sabes que cuando te cruces va a pasar o a lo mejor te pasa como algunos alumnos que entran en los programas y nos dicen, bueno es que yo no sé con qué perro me va a pasar, pero lo que sí que sabes es que estás expuesto a que reaccione, a que te pegue un tirón y esto pues como hemos dicho antes, pues te genera estrés. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, estamos en el episodio número 62 de mi perro educado, bueno seguramente tu perro si estás en este directo, has visto el título, te ha llamado la atención, te has metido y oye, debe estar ladrando, debe estar pegando tirones de la correa cuando te cruzas con otros perros durante el paseo y por supuesto eso hace que el paseo pues sea mucho más tenso de lo que debería ser, tanto para ti como para él. Lo primero que haces, una de las primeras cosas que haces por la mañana es coger a tu perro y sacarlo para empezar pues antes de empezar a hacer tus tareas, de irte a trabajar, de lo que tengas que hacer, pues bueno, tenerlo atendido. Y seguramente ya durante ese primer paseo ya debes estar pues sufriendo estas consecuencias de que igual pues te da algún tirón, de que igual se abalanza hacia algún estímulo, hacia algún perro, puede ser incluso que empiece a ladrar y esto pues bueno, lógicamente te está generando una serie de estrés y una serie de situaciones que no son lo mejor que podría pasar para empezar al día, ni para ti y por supuesto tampoco para tu perro. Además pues bueno, te está exponiendo incluso a situaciones embarazosas, te está exponiendo como nos han explicado pues nos han explicado muchos seguidores o incluso algunos alumnos antes de entrar en los programas formativos que te tire al suelo, que te arrastre, que te haga daño, pues incluso a muchas personas pues están con lesiones, ¿no? Estuvimos viendo el otro día todas aquellas las lesiones que podía provocar, el tema de los tirones del perro, de llevar la correa mal cogida y de que te arrastre por los suelos. Todo esto al final, como te he dicho, ¿no? Lo que hace es como meterte en un bucle en el que no sabes muy bien qué hacer, pero tienes que sacar a tu perro y tu perro se porta mal durante el paseo y estás ahí pues anclado ahí dentro, ¿no? Dando, estáis los dos, ¿no? Dando vueltas y no sabéis cómo solucionarlo. Bueno, decirte que necesitas aprender algunas técnicas sencillas de manejo de correa, vamos a hablar de todo esto hoy y por supuesto tienes que aprender a, en principio, en la fase inicial, digamos, de reconducción de esta conducta, problema de tu perro, a manejar dos conceptos muy importantes, dos conceptos claves, uno es la distancia y el otro es el tiempo de exposición, ¿vale? También vas a tener que aprender a leer el lenguaje corporal de tu perro, esto es muy importante porque te va a facilitar que te puedas adelantar a esas situaciones, a esas reacciones de tu perro y por supuesto pues que puedas empezar ya manejarlas de una manera y acompañarlo para que pues podáis pasear pues sin ese tipo de tirones, sin esos ladridos tan incómodos, ¿vale? Y lo que es peor, por supuesto, vas a poder evitar a que te haga pues una lesión o a tener algún problema durante el paseo. Bueno, antes de seguir con el directo, quiero decirte que el lunes 28, ya mismo, el lunes que viene, del lunes 28 al 2 de septiembre, vamos a estar con el taller Educando a tu perro, un taller que es totalmente gratuito y que es online, va a ser una semana en la que vas a poder participar tanto en 4 clases especiales que vas a poder ver al registrarte como además en el grupo especial, el grupo privado para todos los participantes del taller en el que os voy a ayudar, os vamos a estar corrigiendo los ejercicios que hagáis, os vamos a poner una serie de ejercicios y os vamos a pues acompañar más de la mano, ¿vale? Después el último día abrimos las matrículas de inscripción para el programa pero vas a tener un montón de contenido totalmente abierto, totalmente gratuito que no emito y que no comparto en las redes sociales. Así que nada, te invito a que sigas el link que estoy compartiendo ahora mismo en los comentarios, te lo voy a poner por aquí. Y déjame en los comentarios una cosa, ¿con qué frecuencia tira tu perro de la correa o con qué frecuencia ladra durante el paseo? ¿Lo hace siempre? ¿Lo hace a veces o no lo hace casi nunca? Déjamelo abajo en los comentarios que voy a estar viendo a ver qué me ponéis. Bueno, ¿qué más deciros? Sí, os voy a explicar un poquito cómo va a ser el directo, lo tenemos dividido en varias partes, digamos en 4 partes. En la primera vamos a ver las técnicas que tenéis que utilizar, las que vais a aprender y vais a entender para qué os servirán. En la segunda parte vamos a ver, vamos a comentar dos lecciones de nuestra escuela online que utilizamos con nuestros alumnos que os van a ir muy bien para que empecéis ya a poder conseguir resultados con el tema de que vuestro perro no ladre y no se balance hacia estímulos. En este caso estamos hablando de perros. Luego vamos a analizar un trabajo de una participante del taller que os acabo de anunciar de la edición pasada, que nos envió el trabajo y vamos a ver cómo lo estaba haciendo y bueno, vamos a hacer un análisis. Es súper importante esto, que estéis atentos a los análisis, evidentemente que estéis atentos a la práctica que os voy a explicar y que luego lo pongáis en práctica, porque si no, como siempre digo, solo viendo vídeos, imposible, no vais a poder solucionar el problema que tenéis. Hay que ponerlo en práctica. Y bueno, después en la última parte vamos a ver qué conseguirás poniendo en práctica todo lo que os he explicado y por qué deberías utilizar. Así que bueno, vamos con un tema dentro de todo esto y es ¿qué hacer para evitar que tu perro ladre y tire de la correa cuando ve a otro perro? Bueno, supongo que ahora mismo estás paseando con tensión porque tienes miedo a cruzarte con otro perro para que no te pegue ese tirón, para que no reaccione, para que no empiece a ladrar y pues bueno, seguramente sabes que cuando te cruces va a pasar o a lo mejor te pasa como algunos alumnos que entran en los programas y nos dicen, bueno, es que yo no sé con qué perro me va a pasar, pero lo que sí que sabes es que estás expuesto a que reaccione, a que te pegue un tirón y esto pues como hemos dicho antes, pues te genera estrés y además genera un estrés bidireccional, te genera estrés a ti y por supuesto tu perro también va estresado. Entonces, debes detectar, lo primero que tienes que hacer es aprender a ver qué señales previas da tu perro antes de reaccionar y por otro lado tienes que, como te he dicho antes, aprender a controlar dos variables muy importantes que son la distancia y el tiempo de exposición. Esto es súper importante. Vamos a ir hablando y vamos a ir desengranando, desmenuzando, ¿no? Estos conceptos. La distancia pues al final es la distancia que tiene tu perro referencia al otro perro, ¿no? ¿Qué distancia hay entre tu perro y el perro que lo hace reaccionar? Fíjate, cuanto más distancia haya, más cómoda va a ser la situación o menos incómoda va a ser la situación. Entonces, tienes que aprender qué distancia tolera tu perro ahora mismo. ¿Tolera 10 metros de distancia? ¿Tolera 5 metros? ¿Tolera 3 metros? Tienes que aprender esto porque esto te va a dar, digamos, la línea base para empezar a trabajar en cuanto a la distancia, ¿vale? Porque si le metes demasiada distancia, pues prácticamente vas a hacer un trabajo que no le vas a ayudar a gestionar las emociones, pero si le metes muy poca distancia va a haber un contexto emocional demasiado fuerte y no va a poder soportarlo. Entonces, tienes que encontrar esa distancia en la que puedes empezar a trabajar con él, la distancia que él tolera, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo aguanta o tarda desde que ve el estímulo el otro perro, estamos hablando hoy de reacción perro-perro, hasta que reacciona, hasta que empieza a ladrar o hasta que te pega el tirón? ¿Es inmediato? ¿Pasa un segundo? ¿Pasan 2 segundos? ¿Pasan 3 segundos? Esto tienes que saberlo. Es algo muy, muy, muy importante. Ahí vas a tener la línea base de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a ir profundizando en todos estos conceptos y veremos ejercicios prácticos, pero quédate con esto, toma apuntes si hace falta, porque son 2 cosas que tienes que aprender a manejar. Luego, súper importante y resumiendo, tienes que aprender a observar el lenguaje corporal de tu perro. Hay una señal muy evidente y es que cuando él pues va caminando, va pasando y ve a otro perro, seguramente se clava, clava la mirada, hay casi seguro para las orejas hacia adelante, hacia el estímulo y ahí muy probablemente empieza a ladrar. Tú tienes que saber cuánto tarda, si es inmediato o si no, porque esta señal es muy, muy, muy característica y te va a ayudar un montón detectar esto, ¿de acuerdo? Sí, bueno, luego hay más señales, hablaremos luego de más señales, ¿vale? Ahora lo que, como te digo, muy importante, distancia, tiempo de exposición, lectura o interpretación de señales que tienen que ver con el lenguaje corporal de tu perro. Te voy a dejar en la descripción del directo, si estás viendo el vídeo en diferido, te voy a dejar un link para que puedas profundizar más en todo esto en un vídeo que publiqué hace poquito, hace unas semanas, que profundizamos más en todo esto. Pero ahora, de momento, quédate en el directo, no sigas, no pierdas el hilo de todo esto que te estoy explicando y vamos a ver ahora cómo saber cuando tu perro va a ladrar en el paseo. Como hemos dicho, seguramente pues los paseos son tensos porque tu perro pues da tirones de la correa, ladra y puede que creas que no puedes evitar. Ahora mismo estás pensando quizá, no, ya he probado varias cosas y no puedo evitarlo. Además, mi perro no da señales, como estás diciendo, no da esas señales. Pues decirte que seguramente aunque pienses que no las da, lo normal es que las esté dando, lo que pasa es que no estás entrenado a verlas. Nadie te ha explicado cómo observarlas, cómo detectarlas. Lo más seguro es que se te están pasando por alto. Esto es lo más seguro que puede estar pasando. Como hemos dicho, ¿vale? Hace foco seguramente para las orejas, pero además hay otras señales que es lo que te decía antes que te iba a explicar. Puede ser que a lo mejor esté estirando mucho la espalda, hiriendo las patas de delante, como que se sube así, ¿no? Se pone muy tenso. Puede ser que ponga la cola en alto. Bueno, tienes que aprender a observar estos comportamientos sutiles de tu perro. Pero yo te diría que para empezar te centres en mirar sus orejas porque esto va a ser un detonante muy claro de que está muy próxima la reacción, ¿vale? De que está muy próximo el ladrido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, fijarte en estas señales y de esa manera vas a empezar a conocer mucho mejor a tu perro y de verdad que vas a poder empezar a anticiparte. ¿Por qué? Porque al final cuando tú veas esta señal de pam, se pone así, se pone muy tenso, dale distancia. Coges la correa y te lo llevas un poco más lejos, ¿no? Y le ayudas a gestionar de otra manera. Entonces, tienes que guiar a tu perro, ¿vale? Tu perro, al final, digamos que tú eres su brújula emocional. Tenemos un problema, aquí añadido con el tema de la reactividad y los señales de la correa y es la correa tensa, ¿vale? Nosotros vamos paseando con nuestro perro y si la correa está tensa, pues evidentemente estamos transmitiendo tensión. Hay una tensión que se ejerce a través de la correa y esto no ayuda en absoluto. Y además, muchas veces un perro que es inseguro o que ha tenido problemas, que ha habido una historia de aprendizaje que está asociada a eventos desagradables, a eventos negativos, pues él sabe que por la correa no puede huir, ¿no? A través de la correa no puede huir, está atado y tú no le vas a dejar que se vaya. Entonces, esto lo que hace es generar mucha más tensión y, por supuesto, pues hay muchos mecanismos defensivos que tratan, pues, de que el perro se abalanza o el perro empiece a gritar, a ladrar, no a gritar, porque es lo único que puede hacer, ¿no? Entonces, por esto te digo, muy importante, cuando veas que él pone su atención, hace foco, ¿no? Que decimos con sus orejas apuntando de repente hacia ese estímulo, hacia ese otro perro, puedes coger y antes de que ladre, llevártelo y darle más distancia, ¿vale? Esto sería una primera manera de gestionarlo, que es muy interesante y que verás que si lo haces bien te va a facilitar, pues, eso, ¿no? El evitar, pues, esos ladridos o incluso esos tirones incómodos. Entonces, te voy a, vamos a ver ahora, te voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Es una técnica que, como te he dicho antes, utilizamos con nuestros alumnos de los programas, tanto online como presenciales, para que aprendan y para que eviten esas reacciones, esos ladridos y esos abalazamientos, ¿no? Esos golpes de correa hacia otros perros, ¿vale? Es una técnica que se llama contracondicionamiento y, bueno, no trata ni más ni menos de que hagamos una asociación, que emparejemos ese evento que para él es negativo, que para él es una amenaza, que a él no le gusta, que lo asociemos a algo que es agradable, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, vamos a contracondicionarlo para que al final, pues, cuando aparezca ese disparador, ¿no? Ese perro que lo pone tan nervioso, lo hace reaccionar, pues, que lo tenga asociado, pues, a otra respuesta que no es reaccionar. Así que voy a compartir pantalla contigo, dame un momento y vamos a verlo. Te tengo preparada. Vale, bueno, pues, fíjate, ahora estamos aquí en la calle, esto es, bueno, es Long Island en Estados Unidos, en Nueva York, y mira, fíjate, por aquí a lo lejos vas a ver que viene una señora con un perro y entonces en el otro lado está Anthony con una perrita que se llama Quest haciendo el trabajo de contracondicionamiento que acabo de describirte, ¿vale? Entonces, él va a utilizar también el marcador, el Yes, pues, mira, fíjate cómo lo hace. Mira, ¿ves? Yes, y le da el premio, ¿vale? Yes, y le da el premio. Yes, y le da el premio. Yes, y le da el premio. Simplemente es Yes, ¿vale? Entonces, bueno, fíjate, vamos a observar una cosa. Fíjate cómo aquí Quest está focalizando, está haciendo foco constantemente con el perro y, bueno, Anthony consigue que no reaccione, ¿vale? Y le va haciendo esta entrega. Entonces, fíjate que hay bastante distancia entre... A ver, vamos a ver. Yo creo que lo puedes ver donde estoy señalando aquí con al lado a la derecha de esta señora hay un perrito pequeño y, bueno, la perrita está haciendo foco constantemente pero no reacciona. Observa el lenguaje corporal, la cola está bastante baja. Bueno, es un indicativo de que, un indicador de que está manejando con éxito, ¿no? Con éxito esta situación. Sí que es verdad que está haciendo foco, que es algo que luego iremos viendo como tu perro tiene que empezar a desconectar, pero ahora mismo, para empezar, pues, aunque esté siguiendo al perro, tú le vas contracondicionando de esta manera. Yes, y dándole el premio. Yes, y dándole el premio. Ojo, ¿eh? Puede ser un perro lo que hay al otro lado, como una persona, como un patinete, como lo que sea. Esta técnica la puedes implementar y te va a funcionar con cualquier tipo de disparador, ¿vale? Vamos a poner otra lección, que quiero que sigamos avanzando con todo esto. Cuando le da el premio, baja la cola y ahora enseguida ve otra vez al perro y sube la cola. Mira, mira, mira. Anthony se la lleva. Fíjate cómo la perrita ya está preocupada, cómo haciendo foco. Ahí esto es inminente. Vale, ves, fíjate, aquí está acortando la distancia y la perra se ha empezado a tensar. O sea, has de observar el lenguaje no verbal de la perra, cómo se ha tensado, cómo ha subido la cola. Entonces, ahí pues te lo tienes que llevar, ¿vale? Esto es súper importante, que lo manejes bien esto. Si no se la lleva, reacciona. Entonces, tú ahora lo que quieres es jugar a favor de tu perro, ponérselo fácil. Y aquí pues ya Anthony sigue contracondicionando. Yes. Yes. Ha cogido distancia y ahora pues la perra pues soporta su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal ha cambiado bastante. Seguramente le habrá dicho yes ahí otra vez y le da el premio, ¿vale? Deciros, evidentemente, aquí hay bastantes matices que lógicamente en un directo no os puedo explicar. En un directo tendríamos que seguir un paso a paso, pero sí que quiero que como mínimo os quedéis, como os he dicho, ¿no? Con estos conceptos de empezar a leer el lenguaje corporal de vuestro perro, empezar a controlar bien, a manejar bien las distancias y, por supuesto, el tiempo de exposición. ¿Habéis podido ver el ejemplo? Como Anthony trabajaba con la distancia adecuada cuando, por lo que sea, el perro, digamos, que había por la calle, se acercaba demasiado, Anthony cogía distancia. Entonces, bueno, estos son cosas muy importantes que tenéis que aprender a manejar. De hecho, bueno, estos son técnicas que nuestros alumnos aprenden a utilizar, por supuesto, sin experiencia previa, ¿vale? Cualquier persona que no tenga experiencia previa en cuanto a educar al perro o en cuanto a distrarlo puede aprender a utilizar estas técnicas, ¿vale? Son técnicas que son, pues, bastante sencillas. Entonces, vamos ahora a ver cómo hicieron algunos participantes del, no, en concreto te tengo preparado un vídeo solo, un participante como hizo, una persona que estaba participando en el taller de la edición pasada de Educando a mi Perro, cómo gestionó el tema de la distancia, el tiempo de exposición y tal, porque quiero comentártelo y quiero que lo aprendas, ¿vale? Algo que es súper importante es que tú tienes que hacer las cosas, pero necesitas un feedback, porque hay muchos detallitos pequeños que si alguien que conoce bien la técnica no te explica, puede ser que estés haciendo mal, ¿no? Entonces, es muy importante lo del feedback. Mira, esta es de una participante, se llama Silvia y, bueno, estuvo en la última edición del taller Educando a mi Perro. Vale, fíjate, problema de reactividad. Vamos a observar el lenguaje corporal de este perro. Le voy a poner voz para que oigáis lo que pasa. Vale, que han pasado varias cosas. Vamos a tirar un poquito para atrás. Un segundo. Mira. Vale, fijaros, de momento vemos que ya hay tensión en la correa, cosa que no es muy recomendable. Fijaros cómo mueve las orejas. ¿Lo habéis visto? Como el perro pasa de tener las orejas hacia abajo a tenerlas hacia arriba. Fijaros, aquí esto es un síntoma de que hay mucha tensión, de que hay atención, en este caso había tensión. Fijaros cuando podáis como el rabo también está así hacia arriba como un escorpión. Mira, ¿veis el rabo? Súper. Y aquí hay un detalle. Que el perro ha querido tirar para atrás y, bueno, pues, lógicamente está tirado de la correa y no se ha podido ir. No estoy muy seguro si es porque sea el cámara que está grabando ha hecho algo o el que el perro se quería ir, pero son detalles que hay que tener en cuenta. Porque si el perro se quiere ir tú ahí, le ayudas, le puedes ayudar a irse. Sería una opción. Aquí Silvia está intentando contracondicionar, pero mirad qué pasa. Que le da un premio y el perro lo escupe, no lo quiere. Vale, esto os puede pasar. Entonces, aquí no estás contracondicionando. Ahora aquí ya fijaros que el perro ha empezado a avanzar recto hacia el disparador, hacia el otro perro. Es algo que no es recomendable. Está cortando distancia. Entonces, vamos a hacer un inciso. Le ha dado comida y no la ha querido. Esto os puede pasar a muchos de vosotros. Y el tema está en que ahí hay demasiada tensión. El perro está en una situación tan incómoda que no quiere ni siquiera comida. Con lo cual, tienes que tirar para atrás, ¿vale? Pero fíjate, han pasado un montón de cosas muy interesantes. Entonces, por supuesto, no le vas a dejar seguir avanzando hacia el disparador, hacia el perro problema, porque tienes muchos números de que todo salga mal, ¿no? Entonces, fíjate que hay mucha tensión. El rabo superiorizado, trae las orejas tensas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, y aquí, pues, Silvia está tardando demasiado. Está diciendo, nos vamos, nos vamos. Ya se tenía que haber ido hace mucho rato. De hecho, necesitaba haber empezado a trabajar con mucha más distancia y poco a poco irle dando confianza, irle dando seguridad, hasta al final poder acercarse progresivamente, ¿vale? Pero es una cuestión de que nuestro perro necesita transitar un proceso. No es algo que sea rápido, ¿vale? Vale, entonces, deciros, como habéis visto, es muy importante el tema de poder recibir feedback de alguien que conozca la técnica, de cómo implementarla. Porque yo te voy a explicar un montón de cosas, te estoy explicando un montón de cosas, pero hay variables que se te pueden escapar o puede ser que no te haya profundizado exactamente en lo que tú necesitas si estás haciendo y te sale mal, no tienes el resultado. Ahí, por ejemplo, Silvia conseguía, conseguía, y esto es mucho, que su perro no ladrase, pero no conseguía contracondicionar. No conseguía asociar el perro problema a algo agradable, que era el premio que le quería dar, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya le dimos una serie de pautas durante el taller para que pudiese, pues, revertir esa situación e ir pasito a pasito. Entonces, deciros, todos los que queráis participar en el taller, podéis hacerlo. Os voy a dejar por aquí el link, es el taller, lo empezamos el lunes que viene, el lunes 28, hasta el 2 de septiembre. Tenéis 4 clases gratuitas. Además, podéis participar en el grupo privado de Facebook en el que podéis poner vuestros trabajos, los deberes o los ejercicios que os voy a ir poniendo en las lecciones. Los vamos a estar comentando para que podáis, pues, avanzar y tener ese feedback tan importante que os estaba diciendo, ¿vale? Así que voy a poneros el link aquí en los comentarios. Ahí lo tenéis, ¿vale? Os recuerdo que empezamos el lunes que viene con el taller, que, bueno, es gratuito, no tenéis que pagar nada. El último día, en la última clase, sí que os daremos la oportunidad, a los que os haya gustado y queréis seguir profundizando y avanzando con todo el sistema, pues, para que entréis en el programa formativo extensivo, que sí que ya es de pago. Pero antes vais a tener un montón de contenido en abierto que nunca compartimos en las redes sociales. Así que, de verdad, si estáis con problemas de que vuestro perro tira de la correa, de que vuestro perro es agresivo, de que ladra, bueno, problemas de comportamiento con vuestro perro, apuntaros porque os va a ir súper bien. Y, bueno, ahora vamos a recapitular todo lo que hemos explicado, todo lo que hemos visto ahí, para que tu perro no detiriones y no ladre cuando vea otro perro durante el paseo. Bueno, en primer lugar, hemos dicho que tienes que reforzar el comportamiento de no ladrar cuando está viendo a otro perro. Normalmente nosotros, puede que te estés preguntando, esto no te lo he dicho, oye, ¿qué premio utilizar? Pues, bueno, utiliza premios muy, muy, muy sabrosos y que se los pueda tragar fácilmente sin masticar. Yo, personalmente, suelo utilizar salchichas de Frankfurt o pavo, que son muy gustosos para el perro, le gusta mucho y, además, pues, se los traga rápido, ¿vale? Entonces, para empezar, muy importante, cuida dos cosas, el lugar donde sacas a tu perro y la hora en la que sacas a tu perro. Quiero decirte, juega a su favor, ponle situaciones o ponlo en situaciones para empezar a aprender o a aprender cómo implementar la técnica y a tener éxito situaciones fáciles. No te vayas a un sitio que hay muchos perros a la hora que hay más perros, todo lo contrario, ¿vale? Evita esas situaciones y sal, pues, ahora es que no haya muchos perros y te llevas a tu perro a un sitio donde tengas probabilidades de encontrarte a muy pocos perros y ahí empiezas a utilizar la técnica. Poquito a poco vas a poder ir avanzando, ¿vale? Segunda cosa importantísima, estate atento a la distancia, a cuando tu perro hace foco. Hemos visto al perro de Silvia como cuando tenía las orejas para abajo y de repente había un perro, pam, hacía así. Después, pues, en muchos casos viene la reacción. Juega con la distancia, lee, aprende a leer su comportamiento, ¿no? Su lenguaje corporal, ¿vale? Entonces, cuando veas a otro perro, es importante que le des el premio si no ladra. Cuidado, si no ladra. Si ladra, coges y te vas, tomas distancia, ¿de acuerdo? Entonces, cosa, tercera cosa muy importante. No lo fuerces a que esté mucho tiempo expuesto a ese otro perro que lo va a hacer ladrar, como le pasaba a Silvia. Ha estado demasiado tiempo, estaba sobrecargando de estrés a su perro. Y no le ha reaccionado esa vez, pero fijaros que no ha querido comer premios. Entonces, es muy probable que va acumulando estrés en el siguiente perro que se encuentre. Es probable que a esa misma distancia ladre. Entonces, muy importante, distancia. No me canso de decírtelo, ¿vale? Y alterna. Cuando hayas hecho la técnica de contracondicionar, alterna con momentos de relax, con momentos de desconexión, de no querer ver a más perros. Más bien de oír, de oye, vámonos ahora a olfatear un poco, a seguir con nuestro paseo tranquilamente. Cuando veas que tu perro ha liberado tensión, que está relajado, vamos a intentar otra vez, vamos a contracondicionar un poquito, ¿vale? Y de esta manera, oye, vas a poder conseguir cambios muy importantes. Pero necesitas, yo te diría, tres ingredientes muy importantes. Un poco de paciencia, porque hay muchos de vosotros que queréis conseguir resultados muy rápidos. No, no, es que mi perro tiene que dejar de ladrar ya mismo. Bueno, entiende que es un proceso, ¿vale? Pero solo con paciencia no vas a ningún lado, ¿vale? Muchas veces hay gente, por mi trabajo, el educador canino me dicen, oye, debes tener mucha paciencia, tú. Yo pienso, pues no, realmente no tengo mucha paciencia, pero sí que sé cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener algo de paciencia. No hace falta mucha paciencia, sino algo de paciencia. Comprender la implementación de la técnica, comprender a nuestro perro, sobre todo comprender, pues, su lenguaje no verbal. Esto es algo muy importante, su lenguaje corporal. Y luego, pues, comprensión de la técnica, ¿no? A utilizar. Si con estos tres variables, tú verás que poco a poco vas a empezar a controlar ese impulso de ladrar a otros perros durante el paseo. Así que esto era lo que te quería decir hoy. Recordarte, te voy a volver a poner el link en los comentarios. Si estás viendo este contenido en diferido, lo tienes en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que puedas entrar en el taller gratuito que estamos, taller online gratuito que estamos a punto de empezar el lunes que viene, el lunes 28, hasta el 2 de septiembre. Vas a poder participar en 4 clases exclusivas que no están en abierto y además vas a poder participar, muy interesante, en nuestro grupo privado de alumnos para que puedas presentar el trabajo que estás haciendo y para que podamos verlo, tanto yo como otros monitores, otros entrenadores de la escuela y podamos darte feedback. Es súper importante. Puedes recibir feedback de un entrenador profesional para que te puedan ayudar. Mira, hay veces que un pequeño fallo, una pequeña cosa que hagas diferente de tal que yo como te lo explico, puede hacer que el resultado sea opuesto a lo que tú necesitas. Entonces, estos matices, si tú no conoces las técnicas, por muchos vídeos que veas, por mucho contenido que veas, se te pueden pasar y puede ser que por una pequeña tontería no consigas modificar el comportamiento de tu cuerpo. Así que nada, te animo a participar porque hemos preparado un contenido buenísimo que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido el directo de hoy? Déjame en los comentarios si te ha ayudado todo lo que te he explicado y tú y yo nos vemos el lunes que viene. Venga, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!